Las alegrías se ven, en las calles hay color, no falta algún saxofón Nada más les voy a dar una vueltecita por lo que es la feria Es una vueltecita, no pierden nada, échenle muchas ganas Diviértanse también por aquí, por la familia Allá al fondo está un compadrito que de muchos años puedes encontrar películas Aquí todo, todo lo que puedas encontrar aquí en Pexpan Compadre, ¿Cómo se siente la fiesta ante Pexpan? Compadrito, estamos contentos, a ver qué tal se pone la fiesta este año 2023 Podemos encontrar entre muchas otras cosas de comida, podemos encontrar películas con usted De todo aquí tenemos los entrenos, los santíacitos, mi compadrito en Pexpan Saludos mi hermano Feiyomix, compadrito estamos por acá, vamos a dar una vuelta a la gente Para que conozcan lo que son nuestras tradiciones, que se den una vueltecita, ¿no? Saludos compadre Creo que de las mejores, de las mejores cosas que puedes encontrar es aquí en Pexpan Los postres aquí Carnal, algo que le puedas aportar a la gente para que venga y se den una vueltecita Que venga la consumida, mi corticia la fría Tienes todo tipo de postres De todo, mira, checalos Me puedes regalar tu nombre Hugo Flores Los mejores postres en Pexpan Nomás checale la calidad, mira Mira nada más No te la vueltecita, no pierdes nada Aquí en Pexpan Si no pasas a Pexpan, ni no te chingas un postre No pasas a Pexpan Y para todos los gustos Aquí tenemos para todos los gustos Te quieres chingar un consomecito Unas papitas, un postre Aquí están Aquí están papi Puro Tepecpan, nada más Hola, buenas noches Dale like, dale manita arriba, sabes Te pespeando por el barrio Te voy a llevar por los juegos Nada más para que veas toda la diversión que puede haber aquí en el pueblo Mira nada más Mira nada más Qué chulada Trae a la familia, trae a tus hijos Véngase a divertir Aquí vas a encontrar variedad de cosas, para que tú vengas y te diviertas con la familia Eso es la feria de Tepecpan Aquí tenemos juegos Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter Y nos voy a adentrar un poquito a lo que pueden meter con nuestras tradiciones esta chulada de taco a la gente a la gente a los invitados a la delegación los mejores saquitos de tepexpan todo hecho a mano con el búsqueda con la atención de toda la familia gracias busquen al señor para el barrio hay que venir a visitarnos también un saludo un saludo para todos aquí hay un gas y dedica ahora le voy a quitar unas copas a la gente para que se den cuenta tienes el cobo 2 hermano cobo lobo adias el cobo yul una de las mejores copas si no vienes a tepecho si no pruebas una copa si no ven estas tepecha el otro se esquite de sabiér dejáramos una copita para que vea la gente los luces cuantos años tienes aquí cuantos años tienes aquí cerca de 35 años mi jefe fue el que inauguró el que inauguró yo nada más seguí la historia yo como representante ahorita ya llevo 10 años como te llamas hermano son alejandro urbina alias el cobo el cobo yul pasenle por aquí cuando gusten aquí están las mejores copas ahorita nos va a tener una muestra de lo que él hace para que se den cuenta y todo es a mano ah todo es freído y cocido a mano todo con la calidad nos respalda si mira nada más para que se den cuenta lo que se produce el tepecha mira nada más nos vamos a chilear una papita para que se les saltoque y se den una vuelta aquí en Tepecha es una chulada hermano atienda a la gente mándale un saludo que nos visiten aquí en Tepecha cuando gusten entienden mira nada más es una chulada eso venir a mi barrio es una chulada vente a dar una vuelta a la fiesta vente a dar una vuelta a donde tengas que venir pero pasa unas tranquilas unas esquinas palestinas alejandro búscalos en YouTube ahí se lo tuve completo saludo ¿dónde se va a publicar? en YouTube bueno vamos a ver vamos a ver cumbia para mi tierra cumbia para mi amor chambacú chambacú mi tierra que no la olvido chambacú mi lindo barrio querido chambacú chambacú mi tierra que no la olvido chambacú chambacú mi lindo barrio querido chambacú 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 cumbia para mi tierra Ay, cumbiaba